en pediatra de familia hemos hablado acerca de muchas cirugías de muchos procedimientos que requieren anestesia y cada vez que hablamos de anestesia los padres se asustan mucho yo voy a tratar de llevarles un poco de tranquilidad con respecto a la anestesia cuando hay que hacer un procedimiento y requiere anestesia uno evalúa los riesgos y los beneficios habitualmente no vamos a pedir un procedimiento que requiera anestesia si ese procedimiento no nos va a ayudar no nos va a servir o no va a curar al paciente entonces cuando un médico toma la decisión de que un paciente requiere un procedimiento que requiere una anestesia esa anestesia hay que hacerla la anestesiología infantil es una de las especialidades que más ha crecido en medicina en los últimos años si antiguamente anestesistas de adultos al anestesiar a un chico decían bueno si un adulto requiere tanto de esta anestesia y el niño pesa 20 veces menos le doy 20 veces menos y por eso se generan problemas hoy en día se sabe que los mecanismos neurofisiológicos en la infancia son diferentes que la respuesta a las anestesias son diferentes se ha estudiado mucho y la anestesiología infantil es un procedimiento muy pero muy seguro por supuesto que no es lo mismo anestesiar a un pacientito para operar programadamente de una hernia que ya sabemos lo hemos estudiado sabemos que la glucemia está bien que las sales en la sangre está bien que no tiene fiebre que está en las mejores condiciones posibles que operar a un paciente con una peritonitis deshidratado con fiebre donde hay una alteración de sus sales entonces una cirugía de urgencia que hay que hacerla sí o sí tiene más riesgos que una cirugía programada o que un estudio diagnóstico como puede ser una tomografía o una resonancia lo que antiguamente se llamaba anestesia general que era dormir completamente un paciente y bloquear los nervios hoy en día se habla de sedación profunda para hacer una tomografía un pacientito menor de cinco años que no puede moverse durante el estudio se lo suele dormir esto es lo que se llama una sedación profunda se le coloca una mascarita con un anestésico muy pero muy suave ese anestésico lo duerme lo mantiene quietito se puede hacer el estudio a los 10 minutos del estudio se corta la anestesia y el paciente se despierta es decir la mayoría de los procedimientos programados ya sea estudios terapéuticos o quirúrgicos en pediatría las anestesias son muy seguras una vez que el paciente debe hacerse un estudio primero tenemos que estudiarlo se le hace un electrocardiograma para ver que su ritmo cardíaco sea normal que no tenga ninguna arritmia se le hace una radiografía de tórax para ver que sus pulmones estén en buena condición se hace análisis de sangre se estudia la coagulación de la sangre se ve que sus sales sean normales que no tenga ninguna alteración lo que se llama en su medio interno y de esa manera la anestesia va a responder de la mejor manera posible toda anestesia en un paciente pediátrico debe ser hecha en un centro con internación de pediatría debe ser hecha con anestesistas pediátricos y debe ser hecha con monitoristas pediátricos es decir un cardiólogo dentro de quirófano estudiando el electrocardiograma la presión arterial del paciente de esa manera podemos minimizar los riesgos de la cirugía al mínimo posible no 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 no